Hola, soy de los 3 muy buenos días, tenemos un nuevo video para mi canal, un nuevo video de Pokémon Luna Random Lock Estamos justo en donde dejamos el otro día y vamos a continuar Tenemos aquí delante a Lunala, que quiere ser nuestro Pokémon He estado leyendo en una guía a ver si podíamos matarle o teníamos obligatoriamente que capturar Y según la guía ponía que si le matábamos, Lunala volvería a intentar hablar con nosotros para que le capturamos Es decir, tenemos que capturarle obligatoriamente Como ya dije en el pasado episodio, donde estamos actualmente es nueva ruta Es decir, si este Lunala es random, podemos capturarle Así que espero que sea random, por favor te lo pido Por favor Lunala, sé random, quiero que seas mi Pokémon Y si no eres random, te tengo que capturar, pero te vas a ir al PC obligatoriamente y no te puedo utilizar A ver, está a nivel 55 creo, así que voy a tener que levelearle bastante Pero por favor, primer Pokémon de ruta, que espero que sea random porque si no es primer Pokémon de ruta Y no puedo capturarle, por favor Lunala, confío en ti, sé random Por favor, necesito capturar Pokémon, bueno, no necesito Pero me gustaría capturar Pokémon antes de ir a la liga Pokémon ¡Sí! ¡Sí! Además es una Sceptile ¡Sí! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien! Me ha dado un ataque de tos en plan Toma, por haber dicho bien y haber gritado y haber forzado la ranta Pues toma ataque de tos ¡Sí! ¡Sceptile! ¡Bien! ¡Joder! Por fin Un poco de suerte Que realmente hemos tenido suerte bastante La mayoría de tiempo en esta serie La verdad, no nos vamos a engañar Hemos tenido mucha, mucha suerte Pero... A ver A nivel 55, como os he dicho Vamos a tener que levelearle bastante Pero mira, oye Es una Sceptile Si tiene ataques interesantes No me importa La verdad Creo que se captura la primera Supongo que es majo, ¿vale? Y supongo Que se capturará la primera A ver Capturar lo vamos a capturar Es decir, tengo Millones de Pokéballs O sea, y sin exageraros Igual sí que tengo 150 Pokéballs, ¿eh? Y ya no hablando de... No Realmente creo que tengo 150 Pokéballs Así que capturar te vas a capturar Otra cosa es Que me des la turra Y me obligues a tirar la Master Ball Para no perder tiempo O que te captures fácil Creo que se captura fácil Porque creo que como Lunala Quiere estar con nosotros Da igual que Pokéball le tires Que a la primera se va a capturar Si no recuerdo mal Ahí está Se captura fácil O sea, se captura Y no porque haya tenido suerte Y que se haya capturado la primera Sino porque Realmente creo que Si llega a ser Lunala El de verdad Y le tiro una Pokéball Creo firmemente También que se habría capturado Así A la primera Así que bien Listo Vale, Mote que se va a llamar Vamos a buscar A ver Vamos a buscar Mote A ver Vamos a buscar Mote Que he hecho un corte para Porque como no tenía YouTube abierto Pues he tenido que hacer un corte Para poner YouTube Porque claro Al poner YouTube Me saltaría Y el juego se vería mal Así que A ver Mientras esto se va cargando Le damos a que sí Que queremos que le pongamos un mote Y a ver Internet Vete bien Es decir Normalmente el internet No me va muy bien Pero estamos O sea, estoy sola en casa No hay ningún otro aparato Conectado a internet Así que Deberías ir bien Deberías Vale Tengo un poco He de decir Que tengo Un poco Perdido La cuenta De a quienes Les he dado Mote Y a quienes no O sea que Claro Sé Los Pokémon que tengo en el equipo Los sé Los nombres que tienen Pero no me acuerdo De qué Motes tienen Los Pokémon Que tengo en el PC Así que Igual Espero no repetir Mote Pero es que No tengo muy claro A quien le he puesto Mote Y a quien no Por favor internet Cárgate rápido O no me obligues A tener que utilizar Los datos del móvil Que la verdad No me apetece A ver Vídeos Ahí está Pues a ver Vamos a tener que ir Más rápido Yo creo Con los datos del móvil Que con la mierda De esta internet Que se supone Que hay en esta casa Tengo fibra Se supone Que tengo fibra Sí Claro que sí Yastel Amigo mío Sí Tengo fibra Joder Y me va tan bien A ver Notificaciones Vale Creo Es que MrWizard18 Me suenas muchísimo Si no recuerdo mal Antes tenías Otro nickname Y te lo has cambiado Y ahora eres MrWizard Si no recuerdo mal Antes Tenías Pero es que no sé Si he puesto ya El de Wizard Creo que es que El de Wizard Ya le he puesto Pero es que No me acuerdo O sea Me suenas muchísimo Tu logo también Me suena muchísimo Entonces Es que no sé Si te he puesto Mote o no Vale Aquí hay un mote Que sé que no he puesto Que es Alejo Cock Que comentó En el vídeo En el episodio 55 Perdón De De Pokémon Luna Sé que a él No le he puesto Mote Luego voy a mirar Si a Wizard Le he puesto Mote Y si No te he puesto Mote Que es que No me acuerdo Pero es que Me suenas muchísimo Entonces como Me suenas muchísimo Voy a poner Si vamos a poner Cock No no vamos a poner Cock Me gusta más Alejo Así sin más Me suenas muchísimo Entonces Como me suenas Creo que te he puesto Mote Pero es que No tengo ni idea Enviarlo a la caja Del PC De momento No puede estar En nuestro equipo Porque de momento Pues No tiene ataques Interesantes Bueno Ataques Está al nivel 55 Y nosotros Al nivel 75 Así que Hasta que no tengas Un nivel interesante No te podemos Meter en el equipo A ver Ahí está Luna La es Nuestro Ahora Y hoy Se viene Seguramente Combate Contra Gladio Espero que No sea No sea Difícil Por favor Lo pido Gladio No seas complicado Creo que tenía Tres Pokémons Tres o cuatro Tiene O sea Máximo Tiene Máximo Tiene cuatro Y mínimo Tiene tres Es una de esas dos Luna La Que digo Nebulilla De ahora en adelante Basurilla será tu entrenador original ¿Sabes lo que es eso? Así que ¿Cómo se llama A quien captura al Pokémon? No es Nebulilla Ah Podría haberle puesto Nebulilla Porque técnicamente es Nebulilla Podría haberle llamado así Pero Prefiero Que se llame Alejo Aunque no hubiera podido lograr nada Ya sea Ya sería Feliz Solo por haber llevado conmigo Todo este tiempo De ahora en adelante Tendrás la oportunidad De recorrer el mundo De toda su esplendor De la mano de Basurilla Combate contra poderosos Pokémon Dando lo mejor de ti Y dejándote llevar Por la emoción De los momentos Compartido con otros entrenadores Estoy convencida De que Basurilla Te va a mostrar Todo aquello Que deseas conocer Si tiene ataques interesantes Si Si no se quedan en el PC Basurilla Sé que serás capaz De hacer Que alcance Todo su potencial Si tiene ataques interesantes Si Si no No Y si me da Si no me da pereza Porque si me da pereza Igual voy con el equipo Que tengo actualmente A la liga Pokémon ¿Eh? Cuento contigo Yo ahora tengo que estar Al lado de mi madre Su estado Me tiene preocupada Yo voy a ir ahora Donde tu hermano A que espero Que no me dé Trastas por detrás Vamos con suficientes vidas Tenemos 16 vidas Eh No vamos a perder En lo que por vidas O sea Ya os lo digo Pero me gustaría ir La verdad Me gustaría pasarme Todo el juego ya Que queda Con las vidas Que tengo La verdad Me gustaría que el Gladio No me quitase ninguna Es que justo el único día Que tengo muchísimo tiempo Para grabar Iba Y tengo Y estoy enferma Nebulilla Pórtate bien Y no trates de escapar De la Pokéball A la primera Como decías Como hacías Cuando estabas En mi bolsa Pero si de la Pokéball No Que ha ido corriendo En plan Hola Por otra parte Ten en cuenta Que te has vuelto Muy fuerte Procura no pasarte De la raya Para evitar Herir a los demás Sin querer Oye Y nada De largarte Al otro mundo Cuando te dé la gana Basurilla Se llevaría A un buen disusto ¿Me quieres dejar En paz e irte? Que pesada eres Tío Vete Por favor Ya ¿no? O vas a volver A acercarte A mi corriendo Sabes Me gustaría ya Irme A por Gladio Bueno Pues yo Será mejor Que me vaya Se La verdad No te voy a decir Yo que no Hasta luego A ver Combate contra Gladio Viene ahora Ya estoy bastante pesada Con el combate Contra Gladio Lo sé Lo siento Tengo un muy buen equipo Gladio les tiene Al nivel 52 Si no recuerdo mal Así que Vendría a ser En este random block A nivel 77 Más o menos Nivel 77 Mis Pokémon Están A nivel 76 No hay ninguno Que esté a nivel 77 Así que Ese es El problema Que veo No veo O sea Quiero decir Un nivel Por debajo No lo veo Tan malo Porque Samina Les tenía Nivel 75 Y hemos ido Con Pokémon Que estaban Al nivel 73 74 Y no ha habido Ningún problema Así que El nivel No creo que sea Un problema Ahora sí Los Pokémon Que me saque Eso sí Que puede ser Un problema Espero que Por favor Sea como Samina Y que tenga Pokémon Fáciles de matar O sea Sí que es cierto Que los Pokémon De Samina Han sido Bastante fáciles De matar Pero hay que admitir También Que hemos jugado Muy bien O sea Hay pocas veces Que igual lo hacemos Pero creo que Hemos jugado Bastante bien Contra Samina Así que espero Contra Gladio Jugar bastante bien También Es que Tengo mucho miedo Del combate Contra Gladio Como habréis estado Oyendo Y viendo Y es porque Cuando me pasé Por primera vez Pokémon Luna Hice como Tres intentos Para vencer A Gladio O sea Sí que es cierto Que estaba jugando Mal y tal Entonces Igual por eso Perdía Pero Tuve que hacer Dos intentos Para poder Vencer Bueno Dos o tres No me acuerdo Muy bien Para poder vencer A Gladio Entonces tengo miedo Por eso Subir hasta aquí Arriba Siempre es un suplicio Hombre Mía Pero al menos La vista es Vale Que sí Lo que tú me digas He venido Porque te traigo Un mensaje del profesor La liga Pokémon Después de superar Todas las pruebas Y las grandes pruebas Del recorrido Insular Debes Afrontar un último desafío La mayor prueba De todas Se trata de una ceremonia En la que debes Vencer a cuatro Kahuna Uno tras otro Pero este año Va a ser un poco Diferenice Porque por primera vez Tenemos nuestra Liga Pokémon Eh Dalora O sea Los Kahuna De nuevo El Automando Estaba formado Por los Kahuna Pues que ni me acuerdo De eso Así que Andando chaval Al pie De la monte Lanaki Al pie Del monte Joder La Lanakita Lanakila Lanakila En la Ula Ula Te acuerdas Donde queda No Si Tengo Tengo vuelo Con Con Si quieres Ah bueno Pues oye Si me acompañas Uy Uy Esas son Esto de Si quieres te acompaño Le he dado que si Esa sonrisa de pervertido Que me ha puesto No me está gustando nada Sonrisa de pervertido No gracias Es que le he dado que si Que quiero ir con el Y me ha puesto una sonrisa De pervertido O una sonrisa De persona malvada Que vamos Voy a sonarme los mocos Ahí está Que realmente No hace nada Lo de sonarte los mocos Porque tengo como Un tapón Vale En la nariz Y lo único que Cuando te sonas los mocos Es como Hay tres segundos En el que estás Libre Vale Porque ya no hay mocos Pero en tres segundos No sé de dónde salen más Pero se vuelve a rellenar El tapón Así que es como No sé para qué Me suelo los mocos Y total Se va a volver a rellenar Madre mía O sea Estoy contando aquí En plan Mi vida A ver Ahí estamos ¿Me puedo mover? O Sí Sí O no No, no me puedo mover Se mueve el solo No me lo estoy moviendo yo Y ahora va a venir Va a venir Sí, señores Va Ah, pues no No, no No va a venir todavía Porque me dejan moverme Antes de eso ¿Vale? Vale Pues ya está Estamos curados No voy a levelear ahora No hay nada más que hacer Así que pues Ah No, gracias Que momento más inoportuno Lo del repelente Iba a decir Vamos con todo Y justo de repente Ha salido el mensaje De lo del repelente Pues eso Vamos con todo El último desafío Antes de la diga Pokémon Ah, no No, espérate Espérate que Creo que todavía viene Creo que viene el último combate También luego contra Tilo Ay, que espérate Que igual todavía Que tenemos que combatir Contra Tilo Creo que tenemos que combatir Contra Tilo Te he estado esperando Llevo aquí cinco años Hasta que vinieses Me he congelado Y todo Es que Quería darte las gracias No olvidaré Todo lo que has hecho Por Lilia Y por mi madre Gracias Lo digo de corazón Está claro que no se da No se me da bien Esto de decir lo que siento Así que ¿Qué te parece Si hacemos un combate? Es la mejor manera Que se me ocurre Para demostrar De lo mucho Que te apre... ¿De verdad? O sea Lo mucho que me aprecias Toma combate A ver si mato A alguno de tus Pokémon ¿De verdad? Pero esta vez Si vas a ver Lo que soy capaz Tengo la pulsera Z Que me dio el viejo Y pienso aprovecharla Al máximo Ahí está Por fin Combate contra Tilo Llevo esperando esto Muchísimo Muchísimo tiempo Cuando lo jugué Por primera vez Como ya os he dicho Tuve que hacer dos intentos Para poder vencerle Por favor Gladio No me des problemas El día de hoy O sea Por favor Después de 63 episodios Después De un año Y pico De lo que Me gustaría Por fin Pasarme lo que O sea Quiero acabar ya con este lo que Pero quiero acabarlo Ganándolo Así que Tiene 4 Pokémon ¿Vale? Lo que había dicho Sabía que tenía entre 3 y 4 Parece ser que tiene más Preferiría que tenía Que tuviese 3 Pero bueno Nidorina Nidorina ¿Vale? Nidorina Este tipo Tierra 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 ¿Qué? Tierra ¿Qué es? Sé que tiene el tipo Tierra Ahora Sé que su evolución Tiene un Tiene un doble tipo Su evolución Pero no sé si ella Tiene Tiene O sea Tiene doble tipo Si no tiene doble tipo Es bastante sencillo Si no Pues igual no Veneno Vale No tiene doble tipo O sea El tipo Tierra Lo consigue luego En su evolución ¿No? Vale Pues 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 A ver ¿Qué tenemos por aquí? Sal No tiene nada que hacer ¿Verdad? Sal ¿Qué tienes? A nivel 78 Je Je Ah Tengo paranormal A ver cuánto le quita Joder A ver cuánto le quita El paranormal Está más al nivel De lo que creía Cabezazo Sal Cuidado Sal Cuidado Cabezazo Es de dos turnos Si no recuerdo mal ¿No? Ahí está Es de dos turnos Vale A ver cuánto le quita El paranormal Él es más rápido No me gusta O sea Que él sea más rápido No me gusta nada Pero bueno Es lo que hay Paranormal Cuánto le quitas Por favor No me la quiero jugar A ese cabezazo No me la quiero jugar A ese cabezazo A ver Es de Lo bueno de cabezazo De dos turnos Es que Puedo hacer que ese cabezazo No me golpee Si no le mato Vale Bueno da igual No pasa nada No pasa nada Porque ese cabezazo No me va a golpear Y preguntaréis ¿Por qué no te va a golpear? Porque es de tipo normal Así que vamos a ser Inteligentes Por una vez en la vida Y vamos a sacar Al Pokémon de tipo fantasma Que no le afecta Normal Y ya está Porque ese cabezazo Me da miedo O sea Ese cabezazo Me da miedo Así que vamos Con Anónimo Que Que el normal No le afecta Así que va a perder Ese cabezazo Y Está a poco de vida Así que cualquier ataque Que le haga de Anónimo Le deberá de matar Es más Creo que Anónimo Es el Pokémon Que tiene terremoto Así que Aún así Aunque tuviese toda la vida Anónimo Es capaz de matar A este Noirina Con terremoto Ahí está Cabezazo Pero 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 No afecta A Anónimo Porque es de tipo Fantasma Me encanta esto Eh Lucha Y Terremoto Va Así me aseguro El golpe Quiero decir Terremoto Le mataría Incluso teniendo Toda la vida Así que así Me aseguro El golpe Pero ha fallado Vale Teletransporte Si no recuerdo mal Es para huir De Pokémon Salvajes Pero si estás en un Combate con un Entrenador No puedes huir Que créeme Que me gustaría Poder huir De combates De entrenador Pero No se puede Vale En Nidorina Uno menos Le quedan Tres Que espero que sean Igual de fáciles De matar Que este Nidorina Así que Por favor Dime que otros Tres Pokémon Tienes Que me apetece Matarles Rapidito Me quiero quitar Ya Este combate Encima E ir en el próximo Episodio Ya Bueno En el próximo Episodio A la Liga Pokémon No Porque tenemos Que pasarnos Primero Lo que sería Toda la ruta Antes de llegar A la Liga Pokémon Que es bastante Sencilla La verdad Porque recuerdo Si no recuerdo mal Se llega Bastante Fácilmente A la Liga Pokémon Porque normalmente Las otras veces Será más complicado Rowlet Continuamos O no Espérate Vamos a ver Vamos a ver Eh Datos Infierno Infierno ¿Qué tienes? 100 Pero tiene la mitad De precisión Vale Envite Igneo Tiene 120 Y golpea Seguro Aunque me quite Daño Y tu calcinación Tienes 60 Y golpea Seguro Vale Vamos con Me refiero A 120 Y que Y que me Golpee Seguro Porque 100 Pero que tenga La mitad De precisión Para golpear Pues igual Le mato Pero claro Las posibilidades De que golpe Son bastante Pequeñas Así que Prefiero eso Nos vamos a hacer Daño Bastante Además Si le matamos De un golpe Eso es lo malo Pero Mira Prefiero Matar a Rowlet Sin ningún problema Quitármelo ya de encima Y igual no podemos utilizar Luego a George Porque se le baja la vida Hasta la mitad Y puede ser un problema Porque luego No vamos a poder Tener a George Igual sí Pero es que me quito A Rowlet De encima Que a ver Rowlet en sí Oh el shiny Que bonito es Me encanta el shiny Eso Rowlet en sí No parece muy Un Pokémon Que dé mucho miedo No lo parece Pero puede tener Ataques muy buenos O sea que Prefiero quitarmelo De encima El problema es Que estoy cayendo Ahora Como me hago un ataque Me deja mitad de vida Jeje Como Como me Igual voy Igual debería haber ido Con martillo hielo ¿Eh? Como me hago un ataque Vale Somos más rápidos Vale vale Es que me llega a hacer un ataque Me deja mitad de vida Igual me suicido ¿Eh? Igual debería haber ido Con un ataque De tipo Igual habría sido Más inteligente Ir con el ataque De tipo hielo ¿Eh? Habría sido Mucho más inteligente Ir con el ataque De tipo hielo Ahora que lo pienso Porque el tipo fuego No es eficaz Contra el tipo Volador Pero el tipo hielo Es eficaz Contra el tipo volador Bueno le matamos Y ya está Da igual No pasa nada Habría sido más inteligente Ir con el ataque De tipo hielo Porque la habría matado igual Y no nos habríamos hecho daño Pero es lo que hay No lo he pensado Hasta ahora Y es lo que hay No pasa nada A ver cuánto nos quita Bastante menos De lo que pensaba De verdad O sea Bastante menos De lo que pensaba Sinceramente Heracross Voy a estar mirando Todo Pero es que me lo quiero asegurar Heracross Sé que es ese tipo Bicho Ahora Es que Tiene doble tipo Ahí está Sí Sabía yo Sabía yo Que tenía doble tipo Porque me sonaba Vale Vale ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Oh Ya está Ya está A la mortífera Hace mucho que nos sacamos A nuestro querido dios Sal Con su increíble A la mortífera Y ya va siendo hora De que nuestro querido dios Sal Haga acto de presencia Matando a este Heracross De un golpe Con a la mortífera Así que de momento Está siendo bastante fácil El combate contra Gladio Y espero Que siga así Y espero que no se joribie Lo de que es fácil Porque he hablado Espero que no pase Heracross Heracross Shiny es rosa ¿No? A ver Porque normalmente Ahí está Rosita Como normalmente Me sacan todo Shiny Pues Oye He de decir Que estoy aprendiendo Mucho de Shinies Gracias a esta serie El otro día Estábamos un amigo Y yo hablando De Shinies En plan Si Este Shiny Este color Y este Y me sabía casi todos Gracias a esta serie O sea que Ni tan mal Entre esta serie Y la que hice hace Bastante tiempo De Pokémon Sol O sea Pokémon Sol No perdón Pokémon Oro Eh Pokémon Oro Colorlock Que también Todos los Pokémon Eran Shinies Entre eso Y esta Eh Me sé Casi todos los Shinies Ya Vale Ahí está Es más rápido Pero me da igual La vida que me quite Ah Sorpresa Me va a hacer retroceder Me va a hacer retroceder ¿Verdad? Ahí está A ver Lo de la vida me da igual Porque a la mortífera Me va a recuperar vida Que me haga retroceder Eso ya no me mola O sea Que me haga retroceder Eso sí que ya no me mola A la mortífera Y Mátamele 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 de un golpe Por favor Que me la quiere quitar Ya de encima A la mortífera Y solo le quedaría Uno Que Hace mucho que no vemos Legendarios Pero no voy a hablar No voy a abrir la bocaza Bueno Tampoco hace mucho El último Legendario Nos lo sacó La Cajuna La última Cajuna En el episodio 58 Si no recuerdo mal Así que 58 59 60 61 62 63 O sea Hace 5 episodios Que no vemos Un legendario Tampoco ha pasado mucho Y espero que siga así Vale Nos recuperamos vida Estoy pensando Si volver a hacer A la mortífera O si tirar de Paranormal Y ya está Igual tiro de A la mortífera Porque él es más rápido Entonces me va a hacer Un ataque Entonces igual puedo aprovechar El utilizar a la mortífera Para volver a recuperarme La vida que me quite Del ataque que me va a hacer Ahora O sea Ese terremoto Por ejemplo Que me voy a comer Y No No me va a hacer Terremoto Terremoto No me va a hacer Mucho Ahora Pensándolo así O sea Terremoto Es un ataque Que da mucho miedo Si Pero no debería De quitarme mucho ¿Verdad? Sal No debería de quitar Oh Sal Si Si Sal Sal Pues igual Pues igual Si que me quita Más de lo que pensaba Vale Somos más rápidos Vale Antes él ha sido Más rápido Con sorpresa Porque sorpresa Tiene prioridad Al golpear Entonces básicamente Por eso Nos ha golpeado Antes Pero nosotros Somos más rápido A la mortífera Le matamos Y lo malo Es que Con la poca vida Que le queda No nos recuperamos Toda nuestra vida Así que eso es un problema La verdad Pero bueno Voy a volver a sorlarme Los mocos Ahí está Que repito No hace nada Porque Es que tío Te quitas Esa sensación De en cuanto te Suenas los mocos Y esos tres segundos En el que de repente Ese tapón Que tenías Ha desaparecido Y puedes respirar Es maravitupendo Pero claro Después de tres segundos Mágicamente Se vuelve a rellenar Y ala Ya vuelvo a No poder respirar Es que además Odio tío Tener una voz Nasal Porque es que No puedo pronunciar Bien las cosas Porque tengo voz nasal Es como cuando Coges la nariz Haces pinza Con los dedos Y te tapas La nariz Y hablas así Pues estoy igual A ver Listo Uno le queda Por favor Sé fácil Ya De verdad Por favor Sé fácil Experiencia Que nos viene muy bien Porque si este Ya les tiene el nivel 58 Imaginaos a que nivel Les tiene Tilo Que también se viene Como siempre Combate contra el Wingle 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 Me encanta Eso Como sabéis Antes de la liga Pokémon siempre se viene En el último combate Contra el rival Así que vamos a tener Que luchar contra Tilo Si este ya les tiene Nivel 78 Imaginaos a que nivel Les tiene Tilo Y imaginaos a que nivel Está en la liga Pokémon Tengo que levelear O sea Tengo que levelear Pero es que tampoco Es que tenga Bueno a ver Tengo tiempo Pero tampoco te creas Que tengo mucho tiempo Porque justo además Porque si hubiese sido En septiembre Tendría más tiempo Pero ahora Como dentro de poco Ya viene la evaluación Todavía queda todo Diciembre Pero ahora ya es Cuando están empezando A hacer los trabajos Y todo Así que tengo que hacer Un montón de trabajos Encima El viernes Tengo que hacer Una presentación Tengo un montón De cosas que hacer Así que a ver Supongo que el fin de semana Si no tengo nada Que hacer Que supongo que no A no ser que mis padres No sé Pero supongo que no tengo Nada que hacer Levelearé Levelearé Espero Tener tiempo A ver Telaraña Telaraña Me baja la evasión O la velocidad Entiendo ¿no? Porque como que Telaraña lo que hace Es atarme Entonces entiendo Que me baje La La velocidad Sería lo suyo Vale No puedo escapar Perfecto No tampoco te creas Que Que iba a escapar Porque vamos Te vas a comer un rayo Que si no te mata Te va a dejar a 3 de vida O sea Así de claro Te lo digo Ahí está Ruilo con Rayo Este Me encantan los random locks Porque es que Vamos Hay un Pokémon Que aprenden ataques Que vamos Que son geniales Como yo que sé Un Dito aprendiendo Doble patada Que es como Pero si no tiene piernas Pues eso Ya está Winguill debilitado Último Pokémon De Gladio 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 derrotado Y Perfecto Ya está Tanto miedo Para esto O sea Tanto miedo Tenía este combate Luego para que Para que sea esto Voy a beber agua Para evitar toser Porque no quiero toser más De lo que ya estoy tosiendo Mira Gladio También tiene el flequillo Mal recortado Como Lilia Va No pasa nada Ahí está Conseguimos dinero Para luego comprarnos Muchas Pero muchas Pociones Para afrontar bien La liga Pokémon Revivir No Porque no podemos comprar Obviamente Pero pociones Super pociones Bueno Hiper pociones Mejor dicho Revivir O sea Revivir Restora a todos Máximas pociones Vamos Voy a comprar De eso a saco Me estoy quedando sin agua Es que estoy bebiendo agua Para Como Mojar Por así decirlo La garganta Y evitar toser Y Me estoy quedando sin agua Y parece ser que no ha servido de nada Porque al final Le ha acabado tosiendo Oh Que eso necesita más guay Ese sí que es un buen equipo Sin duda Un entrenador De tu nivel Tiene que haber A ver qué Haber recorrido un camino largo Y enfrentado a desafíos Ahí está Se va Y nosotros Nos vamos ya Para la nueva ruta Que Que es El camino Hacia la liga Pokémon Lilia está ahora cuidando De nuestra madre Y me ha pedido Que te diga una cosa Está nevando Y yo estoy en manga En tirantes Y en patalón corto Claro que sí Quiero que sepas Que para ella Eres el mejor entrenador De todo el mundo Lo sé Es que eso es genial También me ha pedido Que te dé esto Lilia está enamorada De mí Lo sé Desde que estuvimos así Tan juntitos Oh Gracias Gracias Eres un amigo Gladio Así se hace Gracias Me van a ir muy bien Para la liga Pokémon Porque hay ataques Que solo tienen 5 pps Y me van a venir bien Yo creo que Tilo Tampoco se queda corto Se sigue entrenando Sin parar Lo de Tilo La verdad A mí me cae mal Si los dos seguís así Voy a tener que ponerme las pilas Aunque te las pongas Ya te he superado O sea No hace falta Obviamente no es que vosotros Y yo seamos buenos amigos Pero la verdad Es que no me caéis mal Del todo Seguida así Buena suerte Pues a mí me caes muy bien Me gustas bastante O sea Desde que apareciste Que técnicamente eras Malo Entre comillas Desde ahí También me caías guay La verdad Así que no sé Por qué no quieres ser mi amigo Yo Llevo siendo tu amigo Desde el inicio La verdad Porque me caes muy bien Te he dicho ya Que me caes bien Vale Pues ya nos dejan solos Con el ascensor Para subir A A la Ruta Que nos lleva A la liga Pokémon Pero Eso ya Lo haremos En el próximo episodio Hoy ya hemos luchado Contra el Adio Que era lo que más miedo Me daba De la liga O sea Del juego Ahora ya Lo siguiente que me da miedo Es la liga Pokémon Y espero pasármela Así que nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero os ha gustado mucho Este nuevo episodio De Pokémon Luna Random Block Que leáis a la Que os suscribáis Que les dobra Que les crezca Y nos vemos por fin En el próximo episodio Rumbo ya A la liga Pokémon A la serie Le quedan ya Máximo Cuatro episodios Eh Hombre Si vamos Muy mal Igual vamos Si vamos lentos Igual tenemos que ir a A alto mando Por episodio Que espero que no sea así Pero bueno Máximo le quedan Cinco episodios Así que Nada más Espero os ha gustado Que leéis al like Que os suscribáis Que nos vemos el próximo día Ya sí que sí Con el próximo episodio Adiós